Hola, ¿cómo están? Yo soy Pauli y bienvenidos a un tutorial en Minecraft. Hoy les voy a enseñar a hacer una granja para que puedan tener a sus animales sencilla y bonita. Les estaré dejando por acá la imagen con los materiales que necesitamos. Y comencemos con la construcción. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la entrada a esta granjita. Entonces vamos a colocar un tronco de abeto, de esta forma. Vamos a ayudarnos con bloques auxiliares, como por ejemplo la tierra, porque vamos a ir formando una espiral. Entonces, acá ponemos otro bloque. Acá colocamos otro de tierra, un bloque más de abeto. Otro de tierra. Uno más de abeto. Otro de tierra. Otro de abeto. Vamos a hacer como un tipo de escalera en espiral. Va a ser de seis niveles. Le llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y uno más. Y ahí estaríamos con seis. Entonces, ahora vamos a retirar los bloques estos de tierra, porque no los vamos a necesitar más. El otro pilar que viene siendo al contrario de este. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco y el pilar de abeto aquí. Ok, ahora vamos igual, un bloquecito de tierra en un bloque de abeto. Y así vamos a ir hasta formar la espiral como la del otro lado. Ok, listo. Una vez que tengamos estos dos pilares, vamos a colocar lo que son las vallas luminosas. Vamos a colocar una aquí. Y vamos a hacer que crezca. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar esta otra por acá. Aquí. Aquí. Hasta por acá. Y creo que estaríamos por este lado. Entonces, acá lo vamos a poner en los que están hacia abajo. Aquí, ya está acá. Ahí está acá. Y ya está por acá. Creo que ya está. Ajá. Ahora vamos con las vallas. Vamos a poner las vallas en el sitio. Vamos a poner. Una por aquí. Otra acá. Otra de este lado. Ajá. Voy a poner. Una más aquí arriba. Aquí. Y me hace falta poner una allá arriba. Esta. Acá. Y vamos a hacer lo mismo con esa. Bueno, ya terminamos de colocar lo que son las vallas. Ahora vamos a colocar lo que son las... Los slabs. Porque vamos a hacer un techito. Entonces. Acá vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos que unir estas dos piezas. Vamos a poner. Uno. Dos. Luego nos venimos para acá. Colocamos este otro. Aquí. Vamos a hacer este pequeño techo. Y listo. Y listo. Ahora necesitamos colocar las trampillas. Las trampillas van a ir en estos sectores. Ponemos acá. Vamos a ir cubriendo todo alrededor de los slabs con trampillas. Las trampillas de las esquinas las vamos a poner en dirección hacia las del frente. Entonces en este caso las ponemos así. Y la otra la ponemos así siempre con la dirección de estas. Y lo mismo de este lado. Y lo mismo acá. Listo. Ya terminamos la parte del techo. Entonces aquí vamos a colocarlo en la siguiente manera. Nos ayudamos con esto. Vamos aquí. Esto es más que todo decoración. Listo. Así es como se vería la entrada. Claro. Las vallas. Tenemos que hacerlas que. Iluminen. Esto nos va a ayudar también para la iluminación de noche. Nos faltó una. Y listo. Ya tenemos lo que es la entrada. Ahora vamos a realizar el corral. Vamos a hacerlo a partir de. Este bloque de acá. Vamos a colocar una valla. Y de aquí viene. Un tronco de abeto. Un espacio vacío. Un tronco de abeto. Un espacio vacío. Un tronco de abeto. En estos espacios colocaremos una valla. Lo mismo lo vamos a hacer de este lado. Un tronco de abeto. Entonces tronco de abeto. Un espacio vacío. Un tronco de abeto. Y aquí colocamos vallas. Listo. Ahora. Contando este tronco hacia allá. Tenemos que colocar ocho troncos. Entonces igual. Espacio vacío. Tronco. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y rellenaremos estos espacios con vallas. Y lo mismo haremos del otro lado. Entonces sería igual. Espacio vacío. Tronco. Espacio vacío. Tronco. Tronco. Espacio vacío. Tronco. Llamamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Colocaremos las vallas. Y tenemos que unir aquella punta con esta. Entonces vamos a hacer lo mismo. Espacio vacío. Tronco. Espacio vacío. Tronco. Espacio vacío. Tronco. Y así hasta unir los dos. Los dos lados. Y ahora vamos a colocar. Lo que son las vallas. Aquí en medio de los troncos. Ok. Ya tenemos cerrado. Lo que es el corral. Entonces. A partir de estos dos. El tercero. Colocamos una valla. Como es un tronco. Una valla. Dejamos un espacio. Colocamos una valla. Un tronco. Una valla. Y un tronco. Aquí ya tenemos el primer espacio. Entonces lo cerramos. Colocamos acá una valla. Otra valla. Otra valla por acá. Y otra aquí. Y en medio. Vamos a colocar lo que son los tronquitos. Ya tenemos este cuadrito cerrado. Entonces vamos a colocar en la puerta. Y vamos a hacer lo mismo con este otro. Vamos a poner. La valla. Un. Un tronco de abeto. Colocamos una valla. Colocamos otra por acá. Un tronquito. Una valla. Un tronquito. Y una valla. Y colocamos de una vez la puerta. Ahora lo que vamos a hacer es que en cada uno de los bloques de abeto vamos a colocar las losas. Ok ya más o menos así nos queda el corral. Ahora vamos a darle un poco de decoración. Vamos a colocar acá unos cuantas balas de heno. Podemos poner unas aquí abajo. Vamos a ponerla aquí. Ajá. Tal vez una por acá arriba. Acá vamos a poner dos cofres. De este lado. Vamos a poner igual. Vamos a poner unas balitas de heno por acá. Ponemos esta aquí abajo. Ponemos. Una acá. Y colocamos otra por aquí. Y esta la podemos poner acá. Y luego estos dos barriles. Los colocaremos aquí. Así. Listo. Ya tenemos un poquito de decorado esto. Y vamos a decorar lo que es un poco la entrada. Como para que se vea. Para que se vea lo. Vamos a hacer en forma no tan simétrica. Sino que unos. Unos cuantos por acá. Para que se vea que el camino está un poco desgastado. Listo. Y ahora lo que nos falta. Es traer a nuestros animalitos. Entonces vamos a terminarle a dar una pequeña decoración a esto. Vamos a poner un poco de polvo y hueso. Para que se haga un poco de hierba. Terminemos de decorar por acá. Y quitemos los que están más altos. Y creo que así estaría lista lo que es nuestra granjita. Bueno, así quedó la granjita. Es un poco simple. Pero a la vez. Les puede decorar. Muy bien un espacio que tengan en su mundo. Para que no tengan el típico corral. Entonces si les gustó. No olviden regalarme su like. Comentar. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.